Caudir el rey En la que viene S-S-S-S-T-R-I-N-S-E S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Cendi, Cendi! Good morning! Nope! ¡Oh, pues! Ya, 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 ya. ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¿Qué te cuesta? ¿Tú me escuchaste? ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No! ¡No, ya! ¡No, ya! Sí ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 No, por qué? No tengo ninguna nationa. Si, nacion. ¿ No, 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 no. 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 No, 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 no.